El resultado fue el que esperábamos del espectáculo, pero la repercusión que tuvo fue mucho mayor a la expectativa que teníamos realmente. La gente estaba sorprendida de la idea, de la forma de llevarlo a cabo, de la cantidad de artistas, de la dinámica que se logró en el show, del colorido, de la calidad de bailarines, de músicos. Habían piropos para todo el mundo. Fundamentalmente el orgullo de decir esto se puede producir en San Luis con 300 puntanos. Sí, es una realidad que a veces llama la atención, que ojalá ya nos acostumbremos a que esta sea la manera de trabajar, de juntarnos, de que se armen equipos, que no importa de qué banda sos, porque había músicos de todas las bandas representativas de San Luis, había bailarines de los ballets más representativos, cantantes también de todos lados, desde cantantes del Plan Solidario a un Julio Salazar, un Raúl Alcaraz, un Acolo Martín, que son cantantes históricos nuestros, que se puede convivir, que se puede producir con profesionalismo cuando uno le pone cariño y mucha pasión. Un privilegio que nos hemos podido dar todos nosotros de encontrar este espacio, agradecer a Cultura, está además a Cultura de la provincia, que nos brinda esta posibilidad de dedicarle tiempo a este trabajo que nos parece muy importante. Le estamos pudiendo dar tiempo al arte, dar tiempo a la cultura, brindarle un espacio de investigación, de reconocimiento a, bueno, en este caso José La Vía tal vez fue uno de los artistas reivindicados de acá de San Luis, pero todos los que estamos en el escenario trabajando también sentimos esto, nos llena el alma poder hacerlo de manera profesional. Fue un trabajo muy emocionante porque también estuvimos, como decía Daniela, con grupos de la ciudad capital, con los chicos de Leyenda Lativa, Estapa Argentina, Sacuriana, Escuela de Arte, también estuvieron los chicos de Tarpuya al principio. Bueno, juntarnos y en una misma coreografía a distintos bailarines de distintas instituciones y lograr un producto es muy bueno, es muy emocionante y aprendemos unos de otros. Gracias.